Quiero ver a todo el mundo con el brazo derecho levantado y que tiremos la cara hacia la derecha hasta comprobar si necesitamos una ducha o no. Por último, levantamos el brazo derecho, a tope, vamos bajando, vamos bajando, la mano por detrás de la cabeza y nos damos una vez y levantamos. No tan fuerte. Vamos bajando otra vez, nos damos y levantamos, por última vez bajamos y levantamos y estas son las tres palmaditas de la espalda por lo bien que la habéis hecho el día.